Toma esta bebida termogénica antes de dormir y pierde peso por 10 horas seguidas. Cuando inicia un año nuevo solemos hacernos muchos objetivos, uno de ellos es bajar de peso. Si aún no has hecho nada para bajar de peso no te preocupes, ya que en esta revelaremos la receta de una bebida termogénica, la cual te ayudará a bajar peso durante la noche, algo realmente increíble. Todo esto debido a que nuestro organismo se repara cuando duerme, de tal forma que si eres una persona que duerme por lo menos 8 horas al día, esta bebida te será útil. Ingredientes 1 taza de jugo de pomelo, toronja 1 cuarto de taza de leche de almendras 2 cucharaditas de vinagre de sidra de manzana 1 cucharada de miel de abejas Método de preparación 1. Lo primero que debes hacer es quitar la cáscara al pomelo y colocarlo en una licuadora junto con la miel, la leche de almendras y el vinagre de sidra de manzana. 2. Mezcla bien hasta obtener una consistencia homogénea, guarda en un frasco de vidrio y después colócalo en la nevera. ¿Cómo debes consumirla? 1. Debes de beber este remedio todas las noches con la cena. 2. Repite este procedimiento durante una semana y luego, descansa por otra semana. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.